Buenas tardes, soy Silvio Bellinberti, director general de Haber Holding. Haber es una empresa que opera en México en el campo de la moda masculina. Tenemos tres cadenas de tiendas, Men's Fashion, High Life y Robbers. Y tenemos una posición privilegiada gracias a estas tres cadenas de tiendas para entender un poco la evolución del mercado mexicano en el vestir de caballero, de un vestir más formal y rígido desde hace unos años a un vestir más casual y relajado de las últimas generaciones. El vestir formal no pensamos que vaya a desaparecer, al contrario, se está reinventando. Hoy los jóvenes buscan el traje, simplemente quieren vestir un traje de manera diferente. Y hemos individuado tres factores importantes. Uno es el traje que hoy buscan los jóvenes, un traje más relajado. El saco juega un papel muy importante en el nuevo vestir formal. Trajes ya no tan rígidos, trajes destructurados, trajes más ligeros, por ahí va el gusto de los jóvenes de hoy. El segundo factor es un factor más técnico. Los tejidos que los jóvenes quieren comprar y vestir son tejidos performantes, tejidos de stretch, que no se arrugan, tejidos que dan un cierto tipo de confort. Y el tercer elemento es ligado al ambiente, porque hay una sensibilidad muy elevada por parte de las nuevas generaciones en cuidar nuestro planeta. Productos que sean compatibles con el cuidado del ambiente. Italia ha jugado un rol fundamental en la evolución de la moda a nivel mundial. Esto desde los años 80. Hoy, después de 40 años, este liderazgo sigue muy fuerte. El know-how de la confección, el famoso Made in Italy, y la creatividad y el buen gusto, han sido los factores claves para poder mantener esta posición dominante del mundo. ¡Suscríbete al canal!